Es difícil, sí, pero claro que puedes. Y viene Charly Corral desde los 11 pasos de Pena. ¡Y la caja! ¡Aguanta Marcos de Ríos! ¡La de la mayoría sinagoga! ¡Porque el rebajo se gusta de la mina! ¡Y la de la mayoría sinagoga! ¡Y la de la mayoría sinagoga! ¡Chiva con el rebajo! ¡Chiva con la militares de la victoria de 2021! ¡La balza es para venir! ¡El equipo del México! ¡La gran alegría de la cara! ¡La defensa de la nación! ¡El equipo más importante de este país! ¡La balza es la segunda en su casa! ¡Con su gente! ¡Increíble el escenario! ¡Lo hizo el rebaño! ¡Campeonas! ¡Y muy chingonas! ¡Imposible que no se ponga la piel chinita de revivir estas imágenes! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Elegio que nos acompañan por la señal más rojiblanca! ¡Bienvenidos! 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 Esto ya no terminan los festejos de la segunda estrella del Guadalajara y ya hay que jugarse otro trofeo ante Rayadas de Monterrey. Esperemos que sea un buen partido de fútbol. Hay ajustes para el Guadalajara de cara a este duelo. Hay novedades con referencia a lo que vimos en la liguilla. Así que pues estamos seguros, Javi, de que será un gran duelo y que podrá vivirlo completamente vivo a través de la señal de Chivas TV. Sí, además que los últimos partidos, o no los últimos, mejor dicho, los duelos entre las Rayadas del Monterrey y las Chivas Rayadas del Guadalajara suelen ser también siempre muy atractivos, suele haber goles o no necesariamente, también el de temporada regular aquí a lo mejor fue por la mínima diferencia, pero recordarás, vaya que fue emotivo. Primero, Rayadas que tuvo la oportunidad de llevarse el triunfo y al final, un error de concentración de su delantera, Cristina Burkenrod, le dejó la puerta abierta al Guadalajara para que finalmente fueran las Chivas quienes se llevaran el resultado en aquella ocasión. Sí, la verdad es que fueron los dos mejores equipos del torneo, así lo indica la tabla general. Sin embargo, el Guadalajara tuvo un mejor cierre que las Rayadas. El último partido, bien lo dices tú, fue entre estas dos en la fecha 17 y ganó el Guadalajara en los últimos minutos. Javi, tenemos imágenes de lo que pasó hace unos momentos del hotel de concentración para acá. Las jugadoras concentradas, metidas, quieren otro trofeo. Se define hoy y el lunes. Hoy se juega la ida y la vuelta será el lunes en el Estadio de Monterrey. Oye, no sé, seguramente tú y los chivermanos que nos acompañan en esta transmisión lo recordarán. Íbamos en el Turibús rumbo a la Minerva, todavía en la parte de las entrevistas, los festejos, evidentemente a flor de piel. Estaba fresquecito lo del título y me acuerdo que me acerco con Caro Jaramillo y ella ya estaba pensando en este trofeo, estaba pensando en este partido. Ella ya tenía la cabeza pensando en que quiere sumar otro trofeo más con el Guadalajara y desde ahí ya te comienza a dar esa vibra, esa sensación de que el equipo está metido. Y yo creo que desde el punto de vista emotivo, anímico, psicológico, me parece que el Guadalajara está un pasito adelante de las rayadas en la búsqueda de este trofeo. Simple y sencillamente por la forma como culminaron este semestre. El Guadalajara fue campeón y las rayadas de manera muy dolorosa sufrieron un trago amargo allá en casa y terminaron quedándose en la orilla siendo superadas por el Pachuca. Sí, partiendo de eso, del tema anímico, mental que jugará a favor del Guadalajara, probablemente después de lo que vimos el lunes y de ganarle a Pachuca, falta el tema físico que el Guadalajara está jugando, rayadas no. Quizá podremos verlo por el tema de la actividad, otros lo verán por el tema del descanso que tuvieron las rayadas, que se han ahorrado el desgaste que tuvo el Guadalajara en el cierre final del torneo. Pero bueno, a final de cuentas es pura especulación. En la cancha vamos a saber, Javi, qué equipo está destinado a quedarse con el campeón de campeonas aquí en el Estadio A. Pero ¿sabes qué, Quique? Son unas por otras, porque sí, a lo mejor no tuvieron el desgaste, pero lo que yo sí creo es que tuvieron ese desenchufe, esa desconexión de la alta competencia por ahí. De hecho, supe que hasta tuvieron dos o tres días de descanso luego de la eliminación y la verdad es que yo creo que sí termina por desconectarte, porque además terminas bajoneado después de una dolorosa derrota en semifinales. Pero bueno, finalmente estamos ya a punto de descubrir cómo es que llegan ambos equipos. Y bien lo dices, Guadalajara, que el día de hoy presentará algunas modificaciones en su once titular. Igual las rayadas también presentan varias modificaciones respecto a lo que fue lo último que presentó Eves Pejo en el partido ante las cruzas. Sí, mientras vemos la llegada del autobús al Estadio Acron, seguimos platicando lo que será este partido. Ahí vemos a Juan Pablo Alfaro, el entrenador que debutó en ese puesto como campeón después de que había sido auxiliar del equipo. Le toca tomar el mando del cuadro femenil y termina quedándose con el título. Ahí está Caro Jaramillo. Javi, bien lo decías tú, ella está enfocada y seguramente no solo ella, pero desde que acabó el partido ante Pachuca, la vuelta, está concentrada en otro triunfo. Hoy está Alicia Cervantes, también no pudo marcar en la vuelta ante Pachuca, así que seguramente traerá en la bolsita algunos goles que regalarnos. No, y además también desde el punto de vista histórico del pasado reciente, no tan reciente, pero sí de los últimos años, pues evidentemente que siempre el enfrentar a tu ex le será un envión anímico interesante a cualquier jugador. Y en ese sentido tanto Licha como también la bichota, Carol Bernal, pues les habrá, les habrá algo diferente este duelo porque ambas jugadoras fueron campeonas ya con los dos clubes. Cuando estuvieron enrayadas a lo mejor no fueron tan relevantes ni participaron tan directamente en la consecución del título, mientras que en el que el Guadalajara levantó hace apenas unos días, pues fueron factor fundamental en el caso de ambas. ¿Y qué crees, Enrique Noriega, Chivermanos? Me encontré un famoso aquí en la cancha, ya está con nosotros, Edgar Martínez. Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido. Cero menos dos, menos dos de fama. Oye, emocionado, emocionado con volver a ver a las chicas, emocionado con ver este campeón de campeonas y poder ratificar lo que ocurrió el lunes pasado, que Chivas a nivel momento es el mejor del circuito rosa, ¿no? Como te gusta llamarlo. Sí, sí, sí. Pues era justo lo que platicaba con Quique. Si quieres analizar el tema anímico, pues evidentemente que a un equipo tan competitivo como Luis Rayadas le tiene que pegar y le tiene que calar hondo en el orgullo el haberse quedado en las semifinales, el no haber podido estar en la final para defender su corona, y además, pues el también tener que quedarse con el trago amargo, tomar unos días de descanso, pero no poderse desconectar. En ese sentido, creo que el Guadalajara le lleva ventaja porque viene embaladito. Hay pros y contras, Quique, Javi. No sé cómo lo veas también tú, Quique, en el palco. Hay pros y contras con la ubicación en el calendario de este partido, ¿no? Pros para Rayadas están más descansadas. Contras, quizá fuera de ritmo. Tuvieron hasta días de descanso, ¿no? No sé si tres o cuatro días de descanso tuvieron las rayadas. Pros y contras para Chivas en pro, pues están en ritmo, momento anímico. En contras, seguramente estarán mucho más cansadas, ¿no? Mucho más desgastadas físicamente. No solamente por lo de los partidos, sino porque también ha sido una semana de festejos. Sí, la verdad es que lo platicábamos en Notichivas hace rato, hace ratito. En ese sentido, pues no se puede tapar el sol con un dedo. El Guadalajara ya trae una carga física considerable. Licha, de hecho, desde el partido de las semifinales contra Tigres, ya la veíamos que se aquejaba de ambas pantorrillas. Ya le costaba mucho trabajo el poder hacer los piques. Incluso vimos una escena muy emotiva en transmisión donde el Pato le dice que con el corazón se terminan esos partidos. Y así como ella, pues también por ahí supimos que Jocelyn tuvo algunos calambres, que Caro Jaramillo también estaba pues algo cansada de las piernas. Entonces, no se puede tapar el sol con un dedo. Evidentemente que puede llegar a ser un factor. Pero, en ese sentido, lo platicábamos también ahorita, pues el Pato hace modificaciones en el once que hoy va a arrancar el partido. Me parece interesante. De hecho, ahorita que lo veamos, tú nos dirás si te gustó o no, Edgar. Pero de entrada, lo que nosotros ya vimos, se ve interesante, ¿no, Quique? A mí me gustó. Se ve interesante el once. Lo revisamos ahorita, la alineación del Guadalajara, porque sí hay cambios. Hay cambios en la defensa, hay cambios en el medio campo y hay cambios en el ataque también. Vamos a revisar un poquito de lo que ofreció el Guadalajara en el cierre de torneo, hablando de la liguilla. Esta fue la alineación del último partido, que era la más viable para el día de hoy, pero a final de cuentas hubo ajustes. 4-2-3-1 habitual en Juan Pablo Alfaro a lo largo de ese torneo, con Acevedo y Montero en el doble pivote. Araceli Torres incorporándose muchísimo a la banda derecha, lo que obligaba Jacqueline Rodríguez, con esa participación como lateral derecha, a ir a las coberturas a la banda. Luego, Carol Bernal también influyó muchísimo, tanto por dentro como por fuera. Casandra Montero, una pieza importantísima en este equipo, que era multifuncional, tanto en salidas de balón, para acompañar a las centrales, o como para cargar el área y ayudar a las progresiones del Guadalajara. Caro Jaramillo, quien regularmente iba al segundo palo, y también era quien se quedaba como referencia en ataque, cuando Alicia Cervantes descendía a cualquiera de las dos zonas intermedias que vemos en pantalla. Caro era la jugadora que compensaba esa ausencia de la atacante del Guadalajara, moviéndose a lo ancho del área. Y por fuera, teníamos tanto a Neth Vázquez como a Jocelyn Montoya habitualmente. Hoy no serán ellas, pero sí, cargaban el área hasta cierto punto, Montoya más que Vázquez, y cuando era posible buscaban el centro por las bandas, principalmente al segundo palo, a menos que fuera táctica fija. Aquí vemos el movimiento de Montoya, siempre, casi siempre busca línea de fondo con múltiples amagues, y así es como quedaba más o menos la figura a cargar el área. Vázquez, Jaramillo y Cervantes eran las que se incorporaban, Acevedo y Montero captando rebotes. Carol Bernal y Araceli Torres se cerraban un poquito más para proteger la pérdida de balón, estar cerca de la jugada a la hora de que cualquier cosa pasara, y las centrales jugaban a la altura de medio campo. Creo que el equipo cerró bien en el último tramo del torneo, haciendo este tipo de cosas, lo que le valió el conseguir el título el pasado lunes. Y aderezado todo ese movimiento o movimientos colectivos, tácticos, estratégicos, con el gran momento individual de algunas jugadoras que siempre han marcado diferencia, caso específico, Caro Jaramillo, por ejemplo, que tuvo una liguilla fantástica. Sí, la verdad es que hubo momentos de los partidos donde yo considero que se echó al equipo al hombro, y luego por ahí también hizo buena mancuerno en el medio campo con Casandra Montero, que vaya que le sacó agua del pozo, todo lo que pasaba por su zona terminaba por recuperarlo, y luego, si no hacía una asociación directamente con Caro, encontraba la manera de con un trazo largo brincar la línea y poner en competencia a alguna de sus compañeras. Y respecto a lo que ahorita aquí que nos analizaba, pues habrá cinco modificaciones, cinco modificaciones que el día de hoy Juan Pablo Alfaro le hace a los... Pues veamos la alineación, ¿te parece? Pues sí, de una vez. Veamos la alineación de Guadalajara, veamos la alineación de Chivas, lo que manda el Pato Alfaro el día de hoy para el partido de ida de este campeón de campeonas. Celeste Espino, primera modificación. Uno. Damaris Godínez, segunda modificación. Kimberly Guzmán. Michelle González, tercera modificación. Carol Bernal, después aparece Susa Mejarano, cuarta modificación. Vicky Acevedo, Jocelyn Montoya, Caro Jaramillo, Gaby Valenzuela en la quinta modificación y Licha Cervantes en punta. Ahí está la oncena que presenta el Pato Alfaro. Oye, Quique, pues me parece que el Pato escuchó tus súplicas, ¿no? Veremos ahí tu barco arrancando el día de hoy con Gaby Valenzuela. Mientras que observamos el once que presenta el día de hoy Eva Espejo. La visita tiene la portería a Alejandría Godínez. También está Alejandra Calderón con el catorce. La capitana Rebeca Bernal con la camisa cuatro. Mariana Cadena con el diecinueve, una de las jugadoras más regulares con el Monterrey. Mónica Flores con el cinco. Valeria Valdés con el veintiséis. Yamilé Franco con el diecisiete. Diana Evangelista con el ocho. La brasileña Bárbara Olivieri con el veintiuno. Daniela Solís con el veinte. Y Cristina Burkenrod con el número dos. Pues ahí están ambas alineaciones. Cinco cambios, cinco ajustes. ¿Ustedes creen que esos cambios vengan a alterar la dinámica del equipo? Yo creo que sí. No porque sean de menor calidad sino porque son de diferentes condiciones y evidentemente el ritmo que tenían las que hoy no van a jugar o que traen las que no van a jugar pues creo que puede marcar algo de diferencia. Yo no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que habría que ver sobre todo en los primeros minutos cómo se acomodan pero en teoría no tendría por qué haber mucha diferencia porque prácticamente todas salvo Gaby Valenzuela que su mayor participación fue en la liguilla el resto de las jugadoras que el día de hoy regresan al once titular fueron titulares durante las diecisiete fechas del calendario. A mí me gustan, me gustan las modificaciones, me gustan los cinco cambios que pone el pato al faro el día de hoy y sobre todo el tema de Gaby Valenzuela, tal cual lo mencionaban. Creo que se lo ha ganado a pulso, tuvo también una liguilla importante, fue determinante en momentos clave. Me sorprende un poco el tema de Licha y no porque no merezca ser titular, sino por el cansancio y el desgaste físico que traía acumulado. Pero bueno, ahí está, al final del día es una pieza medular en el esquema del pato y se mantiene. Sí, yo creo que es interesante Enrique, salvo lo que tú puedas opinar. Me parece que el día de hoy el Guadalajara presenta un once titular altamente competitivo en todas las líneas. Sí, sí, sí. A mí lo que me sorprende es que no haya más cambios. Yo pensé que iba a haber un once distinto por lo que ha pasado en esta semana, por la fatiga muscular que puedan tener, por todo lo mental y demás. Pero los cambios están bien. Simplemente creo que la dinámica se altera por cualidades individuales, nada más. No creo que por falta de calidad o por falta de confianza. Es meramente un tema de cualidades distintas las que ingresan a las que salen. Pero también me gusta el once que vamos a ver el día de hoy, con el que espero Chivas se lleve una ventaja a la Sultana del Norte para el próximo lunes. Oye, hay un tema que a mí me gustaría mencionar. En medio de los festejos, de los múltiples festejos que nos hicieron vivir las chicas, que vivimos junto con ellas, a mí hubo algo que me llamó la atención que era él siempre tenían en la mente, porque lo mencionaban en medio del festejo, el hecho de ganar el campeón de campeonas, el hambre, la sed de más triunfo, de más éxito, de ratificarse. Y bueno, ojalá y se consiga. Sí, evidentemente, por ahí de las que recordábamos que lo dijeron abiertamente en alguna de las entrevistas puntualmente, yo lo recuerdo cuando íbamos a Minerva. Sí, o sea, tú crees, estábamos en pleno festejo que aventando la chela y Caro Jaramillo diciendo yo ya tengo la mente puesta en el partido del viernes porque quiero otro trofeo con el Guadalajara. Entonces, pues desde ahí, pues me parece que las sensaciones son positivas para toda la chivermanicia, en el sentido de que el equipo hoy no va a salir a cumplir. Va a salir a buscar ganar este y el otro partido porque quiere sumar otro trofeo más para el club Guadalajara. Pues sí, y eso se tendrá que demostrar con intensidad, con buen fútbol, estando conectadas, estando concentradas dentro del terreno de juego los 180 minutos. Importante, otra vez, como cualquier partido, como cualquier llave de liguilla. Y que Chivas demostró en este torneo que aprendió a jugar las liguillas. Tendrá que ser inteligente, tendrá que entender que esto es a 180 minutos, tendrá que entender que lo de hoy no es definitivo, sea cual sea el resultado. Y sobre todo eso, ¿no? Ser pacientes frente a un equipo que es sumamente poderoso en ofensiva, que se le enfrentó en la última jornada de la temporada regular. Se logró maniatar, pero su nivel de peligrosidad, su nivel de eficacia, ahí sigue. Sí, evidentemente lo platicamos en Notichivas también hace rato con Quique. Usualmente los Chivas contra Rayadas son partidos de alto grado de dificultad, se juegan con mucha intensidad, pero también son de pronósticos reservados y la estadística sí lo dice, el Guadalajara tiene cinco triunfos, las Rayadas tienen seis, han empatado en cinco ocasiones. Entonces, son extremadamente parejos, pero lo que sí, por lo general, yo diría que el 80% de las veces brindan un gran espectáculo, son partidos de muchos goles. Entonces, en ese sentido, lo que yo no tengo duda es que hoy y el próximo lunes vamos a ver un par de juegazos dignos del trofeo que se está jugando. Va a ser un gran partido, sin lugar a dudas, el del día de hoy. Rayadas va con lo mejor que tiene disponible. Recordemos que desafortunadamente la última vez que Rayadas estuvo acá, que fue en la fecha del 17, Nicole Pérez salió lesionada y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, incluso la ex jugadora del Guadalajara. Así que salvo ella, pues tiene lo mejor, Javi, sobre la mesa, puesto para el día de hoy, Rayadas de Monterrey. Sí, en ese sentido, pues no hay nada que impida que también el Monterrey el día de hoy presente un cuadro competitivo. Evidentemente que, ya lo platicamos, será difícil por el tema mental el volver a enchufarse a la alta competencia, pero cuando hay un trofeo por delante, pues yo me imagino que cualquiera que lo dispute se lo quiere llevar. Oye, no sé si ya mencionaron el tema de la entrada, pero está llegando la gente, está llegando la gente. Y qué bueno, y qué gusto que vengan muchas familias como ocurrió el lunes pasado. Sí, digo, estamos lejos todavía de que se pueda repetir lo que vimos el lunes, que fue de verdad algo simple y sencillamente espectacular, mágico, fue muy emocionante la vibra. O sea, pero me parece que el día de hoy también lo que deja mucha satisfacción es que estoy viendo en las tribunas mucha familia, muchísima mujer, muchísimos niños, y yo no dudo que al ritmo que vamos, cuando faltan 15 minutos para que arranque el partido y que nos dicen que todavía hay mucha gente afuera del estadio, yo no dudo que al menos la planta de abajo pueda, si no llenarse, pues muy cerca del tiempo. Sí, yo también lo creo, yo también creo que estaremos muy cerca de llenar toda la parte baja del estadio esta noche para el partido de campeón de campeonas, el capítulo 1. Y qué bueno, Quique, porque esto es lo que hemos pedido y esto es como ha respondido la afición, la Nación Chiva, el también comenzar a arropar a las chicas que lo han hecho de una manera brillante este semestre. Es que, ¿sabes qué, Edgar? Tiene que ser un círculo virtuoso, ¿no? O sea, las jugadoras dan todo de sí, el club cada vez les brinda un apoyo más consistente y mucho más sólido, pero en algún punto también necesitamos que la afición se comprometa y se meta de lleno, que esté aquí cada 15 días, que venga al estadio, que compre las playeras y comenzar a hacer girar ese círculo virtuoso en torno a nuestras rojiblancas. Totalmente, totalmente. Al final del día es la manera en la cual esto va a seguir creciendo, ¿no? Y no solamente en Chivas, digo, nosotros hablamos de nuestra trinchera, ¿no? Sí, claro. Que es la de Guadalajara, pero eso tiene que ocurrir en... ¿Los 18 equipos? En los 18 equipos. Es la única manera de que esto comience a evolucionar a pasos agigantados, ¿no? A una velocidad mucho más rápida. Que de por sí hay que decirlo, yo siempre he creído que puntualmente el caso de la Liga MX Femenil es una cosa de locos, porque pensar que en un torneo recién creado los equipos ya jugaran en estadios, que se transmitieran en horarios estelares por televisión nacional, me parece que es algo increíble. Y el hecho de que después de cinco años veamos que el espectáculo ha mejorado y que las entradas también van en ese sentido mejorando y que los ratings lo indican así, que son también altos, pues te indica que va por buen camino la Liga. Vámonos con imágenes desde el vestuario. Las chicas previo a saltar al terreno de juego. Padre nuestro Señor, que Dios santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu fe, hagas tu voluntad en la tierra como el cielo. Háganos en nuestro pan de cada día, perdonados a nuestros pieses, con la vida de nuestros perros, nuestros perros, nuestros perros, nuestros perros. Cuando se acercade a la justinación de la alma de살 muy brinda que pares que estamos en la tierra como el cielo. Dios te salve María gliares de la tierra, aciones Little Giovanni. Putos pecadores de la ciudad a los mujeres y muchas gracias. Santa María gliares own a sus听as y a sus participantes cellos. Amén, nuestro porto sordievous a todos los votos. Son todas las noches muy brindas. Chavas, juntas, juntos, juntos y dos últimos partidos. Este es el primero con el sello que les caracteriza y que les ha caracterizado durante todo el torneo y una liguilla. Mucha unión, residencia Actitud, muchos huevos Y sobre todo, mucho corazón No bajamos los brazos Y no nos rendimos Nos han dado una gran lección a lo largo de todo este torneo Que se culminó con el título Del lunes pasado Pero ahorita tenemos otro título en puerta Este equipo tiene que pelear Todos los títulos, todos los campeonatos Que nos estemos jugando Y esta vez no es la excepción No vamos a regalarles nada No vamos a regalar absolutamente nada Y menos en nuestra casa Vamos con todo, con mucha fe, lucha Y con mucha fe al carajo ¡Ven! ¡Una, dos, tres! ¡Ven! ¡Un, dos, tres, chivas! Pues ahí está La arenga desde el vestidor del Guadalajara Recuerden que nadie Pero nadie los acerca más A la intimidad de nuestro rebaño Que Chivas TV Entonces, pues los invitamos A que se queden en esta señal Recordar que ahorita estamos En las redes sociales de Chivas Tanto en el YouTube como en el Facebook Pero en cuanto arranque el partido Nos vamos para la plataforma Entonces, es momento de ir a Chivas TV Y si no está suscrito Suscribirse solamente 39 pesos al mes Y no solamente podrán ver el partido del día de hoy Sino que van a ver Un montón de contenido exclusivo Que está ya ahí bajo demanda Entonces, es momento de tomar las previsiones Y que puedan vivir la mejor señal La señal más rojiblanca de este De este partido Y también de los que vendrán el próximo semestre Va a ser un buen partido Javi, va a ser un buen partido Está la mesa servida para que así sea Y ambos equipos ya se encuentran Prácticamente en el túnel Para saltar al terreno de juego La gente sigue llegando Bien lo apuntaba Edgar Parecía que la entrada se iba a quedar así Un poquito relajada Pero no, la gente sigue en los pasillos Desde acá se observa Cómo los están instalando todavía en sus lugares Así que, pues esperemos que el partido sea emocionante Y que se decante de lado rojiblanco Evidentemente Para que Chivas se lleve una ventaja el próximo lunes Y pueda tener un trofeo más en sus vitrinas todavía Es que sabes qué, Quique Por ahí hace un par de horas La lluvia amenazó Con hacerse presente aquí en la zona Que ronda el Estadio Acron Afortunadamente y finalmente No ha sido así Chispeó un poco Refrescó Entonces el clima está espectacular también Para que la gente se lance al estadio Si nos estás viendo, estás cerca Todavía estás en tiempo de venirte Déjate venir a la Fortaleza Rojiblanca Y para las 22 jugadoras Que el día de hoy van a saltar el terreno de juego No hay pretexto El clima está simple y sencillamente espectacular Y mientras la gente también sigue llegando Y comienza a acomodarse en sus butacas Aquí en el terreno de juego También ya está todo listo para el protocolo Que la Liga MX Femenil ha preparado Para esta ocasión Recordar que vaya que se lucen No siempre para Enmarcar aún más Lo que significa la disputa De un trofeo entre dos clubes Pues también el hecho de traer las banderas monumentales De la pirotecnia, de la música Pues ya están preparados Todos aquí en el terreno de juego Para que en unos minutos más Podamos ver lo que será este protocolo Que creo que ya está por comenzar Va a estar en grande el protocolo este también Por lo que veo, ya veo las banderas de los equipos Veo la bandera de México también Y amenaza con haber fuegos artificiales Por lo que veo Entonces, seguramente El protocolo inicial del campeón de campeonas También será muy emotivo Y muy llamativo Tal y como lo vimos El pasado lunes acá Ante Pachuca Ahí están las jugadoras de Rayadas ya Listas para saltar al terreno de juego Tienen cuentas pendientes con el Guadalajara Tras lo sucedido El lunes La jornada 17 Mejor dicho Esa falla de Cristina Burkenroth De la que hablaba Javi hace un ratito Que le pudo haber dado el triunfo A las regias Seguramente el atacante De Rayadas tendrá cuentas pendientes Y una espinita clavada Ante el cuadro de Chivas Y en su momento lo dijimos Quique Ya cuando comienzan también O sea, tú haces bien las cosas Pero también cuando comienzan a jugar Ese tipo de cosas de fortuna A tu favor Pues ya Es difícil no pensar en que Todo se está acomodando Para que Pues puedas culminar Con la Con el título Como finalmente sucedió Para el Guadalajara Y se escucha ya una música Se escucha ya porque Están saltando Las banderas Todavía las jugadoras no Las banderas se están colocando En el terreno de juego Ahí se alcanza a ver En esta toma Tanto El escudo de Guadalajara El de Rayadas La bandera de la Liga MX Y posteriormente La bandera de México también Para adornar El terreno de juego Que albergará El partido De campeón De campeonas La ida En el Acron Las actuales Campeonas Chivas Contra Rayadas De Monterrey Que hace seis meses Ganaron Ante Tigres El derecho De estar acá Quique Y recordar Que será La primera ocasión Que se disputa Este partido Porque el año pasado Tigres Al ser bicampeón Del año futbolístico Pues en automático Le entregaron Ambos trofeos Después de aquella Dolorosa final Para las Chivas En la que Pues terminamos Por caer Allá en el volcán Esa fue la primera Ocasión En que se entrega Este En que se entregó Este trofeo Pero por esa ocasión Y por eso Que sucedió Se le entregó Directamente a Tigres Y no hubo Esta serie de partidos Entonces hasta por ese lado Pues un momento histórico El que nos está tocando Vivir al ser La primera serie De campeón De campeones De esta liga MX femenina Está todo listo Para que salten A la cancha Se despliegan Las banderas Entonces hasta en esto Hay historia El primer campeón De campeonas Chivas Ante rayadas En la señal Más rojiblanca En la fortaleza Rojiblanca Suena el himno De la liga Y acá vienen Al terreno de juego Tanto Chivas Como rayadas Allá vienen Ambas escuadras En busca De ser las primeras Ganadoras De este trofeo También Ya lo hizo Chivas Ganando el primer Torneo De la liga MX Femenil En el 2017 Y ahora busca En el 2022 Ganar el primer Campeón de campeonas Será que acá También serán Pioneras Javi Pues ojalá Ojalá Eso Pues sería Una gran recompensa Para nuestras Rojiblanca Que vaya Que nos han emocionado A lo largo De este semestre Que no se han cansado Por lo que veo De implantar Récords en la liga De superar Los registros propios Y que en ese sentido Pues ahora sí Sería cerrar Con broche de oro Un gran semestre Pues con una copa más La segunda De campeón de campeones Que se entrega Trofeo Que por cierto Pues imagínate Nada más Pesa Nueve kilitos Está Hecho de plata pura Y la base Es de obsidiar Entonces un trofeo Que vaya Que está muy bonito Y que está Espectacular Ahí están Las especificaciones Del trofeo Del campeón De campeones Y nosotros Tenemos Que guardar silencio Porque viene A cerrarse El protocolo De la liga MX Antes Aquí está Justamente Bastante bonito El trofeo Que se puede llevar No esta noche Sino el lunes Pero hoy empieza A escribirse La historia Evidentemente Ya ha llegado El turno De que escuchemos Las palabras Previo A arrancar El duelo Entre Chivas Y Rayadas Sí a la inclusión Grita México Siente tu liga Pues ahí está El escenario Listo para El partido Pero antes El himno nacional Mexicano Que vamos a escuchar Respetuosamente Pongámonos de pie Para entonar Juntos Y con respeto El himno Nacional Mexicano Pongámonos de pie ¡Gracias! 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 La Casa de las Campeonas y está Javi muy cerca muy muy cerca de la banca de Juan Pablo Alfaro y el día de hoy tiene recursos interesantes en el banquillo de los cuales puede echar mano sí cuando vemos que justo, justamente las 20 cuando estras se tomaron la foto del recuerdo ¿qué bueno que también esta tradicional fotografía se ha podido retomar ya luego de que con la pandemia pues se había limitado en que se tomara esa fotografía y pues en ese sentido siempre será muy positivo que también el grupo tenga este tipo de gestos en el que las 20 jugadoras que están aquí en la cancha puedan tomarse esa fotografía del recuerdo. La cuarteta arbitral Katia Ixel García Mendoza, Carla Flores Ortega Paola Martínez Loredo y Diana Estefanía Pérez Borja son las encargadas de impartir justicia esta noche en el Acro 9 de la noche está pactado el inicio del compromiso son las 9 con 5 se nos fueron 5 minutitos Javi 9 con 6 Kike está pactado el arranque ¿Para qué dijiste Notichivas que a las 9 pues? Enrique por favor concéntrate por favor Javi no hay mal informes, esos 6 minutos son vitales ahí va la cuarteta arbitral rumbo al centro del campo para ver las primeras acciones de este partido ahí vemos a una de las novedades que es Celeste Espino junto a la otra la revulsivo de oro Gabriela Valenzuela mientras que rayadas encabezada por Rebeca Bernal y Diana Evangelista en el ataque quieren no voy a decir abollar la corona porque eso no va a pasar no lo digas ni de broma Enrique no lo digas para bollarle la corona al campeón tiene que ser en el torneo que sigue pero mejor no lo digas porque luego tienes un tino no va a pasar no va a pasar listo todo en el Akron para que mueva la pelota rayadas de Monterrey será Cristina Borkenroth ahí está el Pato Alfaro vaya torneo se mandó desde el banquillo el Pato ¿de cuánto crees que es su efectividad? que hasta ahorita ya considerando la liguilla 85% 78% de efectividad solamente ha perdido dos partidos de 22 disputados empieza la cuenta regresiva Javi así es estamos a 5 segundos de que arranque este campeón de campeones el primero te voy a hacer feliz Silva Katia Itzel García Mendoza aquí andamos se juega el campeón de campeones es el estadio Akron La Ida el actual monarca del circuito las chivas rayadas del Guadalajara recibiendo a rayadas de Monterrey Licha Cervantes de primera buscó a Gabriela Valenzuela corta la pelota rayadas de Monterrey y por la derecha Diana Evangelista se apoyó en la mano para controlar el balón se detienen las acciones y será pelota quieta para el club deportivo Guadalajara